El tribunal le disciplina a raíz de los incidentes entre Gimnasio y Vélez. Espontón que no podía recibir, salió Galvani. El Pícaro Fernández otro que vuelve, recibiendo la pelota con el 9 en la espalda. Pica Beninca, le pegó Guillermo Barros Echelotto. Es saque desde el arco para el conjunto de Platense. Que hoy alista a Miguel, Mayo, Broghi, Saraiva, Modeo, Loyola, Maisterra, Coudet, Treceguet, que juegan reemplazo de Espina, Bustos y Espontón. Los 11 de Ricardo Reza. Ya le pegó Mayo. Desde el fondo la pelota para Guillermo Barros Echelotto. Sigue Guillermo y es gol. Guillermo, Mayo sacó en la línea. Se salvó Platense en la primera llegada de Gimnasia. Otra vez Barros Echelotto para Gustavo. No llegó y ahora la corre nuevamente. Va a llegar. Amodeo quiere salir Platense, Espontón de cabeza. No llegó Coudet. Gimnasia está jugando con Noce, Galván y Dopaso, Sanguinetti, Llana, Ortiz, Gustavo Barros Echelotto, La Rosa, Fernández, Beninca y Guillermo Barros Echelotto. Los 11 de Roberto Perfumo. Maisterra, vía infracción de Loyola. Estilo libre para Gimnasia. Pitó Guillermo Marconi. Con una vestimenta moderna. Interesante. Atractiva. Lo secundan Guiñazú y Serrano al árbitro del partido. Ya la tiene José Miguel. La hace picar. Le pega con pierna derecha buscando más allá de la mitad de la cancha. Peinaba Maisterra. Al suelo para recuperar el toque para Amodeo. Cerca Beninca. Otra vez Maisterra. Broghi. Apeinada de Bustos. El uruguayo Sanguinetti. El toque para Illana. Sigue lesionado Bianco en el conjunto de Gimnasia. Que suma unas cuantas bajas ya. Guillermo Barros Echelotto. Buen cruce de Mayo. El toque para Coudet. Sigue Coudet. Abajo. Se enredó con la pelota. El lateral es para Gimnasia. Lo hizo dos pasos. Barros Echelotto. Mayo con pierna izquierda. Devolvía la rosa. Bustos. Galvánique toca la pelota cuando paso. Illana triangula Gimnasia. Zaraiva. Es Pontón. Amodeo Coudet. Pica es Pontón. Pega la pelota en Gustavo Barros Echelotto. Y es lateral para Gimnasia. Infracción y tiro libre. Dos pasos acercándose con la pelota. Al área de la pelota. De cabeza lo yola Miguel ahora. Cero a cero Platense y Gimnasia. Jugando por una nueva fecha del torneo clausura. La última antes del torneo mundial. Y llana. La rosa. La salida con Beninca. Engancha muy bien el uruguayo Beninca. Dejó varios en el camino. Guillermo. Fabián Fernández. El rebote en Broghi. Estiro de esquina para Gimnasia. Desde el costado derecho. El primer córner que va a tener en su favor el conjunto de Perfumo. Cree mucho en el pícaro Fabián Fernández. Ahora más que nunca teniendo en cuenta que Hugo Romeo Guerra ya emigró para el fútbol mexicano. Vendrá en el tiro de esquina de Beninca. El centro. Es saque desde el arco. Por ahora los que alientan son los hinchas de Platense. Un Platense que comenzó el campeonato en los primeros lugares. Y que ahora hace tres fechas que no gana. Sanguinetti. El lateral va a ser de Platense. Broghi dejó salir. El saque con las manos. Casi en la mitad de la cancha. Treceguet. Mala devolución de cabeza. Ahora Sanguinetti. Va a reponer para el conjunto visitante. Ahí está Sanguinetti. Fabián Fernández intentó un taco. No le salió. Y Broghi repone jugando con Amodeo. Se muestra Espontón. Claudio Espontón. Coudet. Treceguet va en busca de la pelota. El cierre de Ortiz. Y el árbitro que marca una infracción. Es para Gimnasia. Se queja la gente de Platense. Sergio D'Opaso. Con pierna derecha. Buscándolo a Guillermo. Coudet mandó la pelota afuera. Ahora está Gustavo para hacer el lateral. Sin embargo le cede la pelota a D'Opaso. Fernández. Puedo decir tranquilo Fernández porque es el único que está en estos momentos en la cancha. Marconi que le dice que hasta ahí nomás se puede adelantar. D'Opaso y el lateral. Fernández la peina. Grita Miguel y se queda con la pelota. Otra vez pegándole fuerte. Bien alto. Sacaba Ortiz. Sanguinetti. Quería ir Bustos. Treceguet. Lucha Treceguet. Le queda la pelota a Ortiz. Justo cuando trababa con Galvani. Maesterra. Sacó Galvani. Mayo también. La va a correr Coudet. Infracción contra el 8. Se la marcaron a Gustavo Barros y Geloto. Y estiro libre para Platense. Gimnasia viene de ganarle 1 a 0 a Español. Maesterra no podía dominar la pelota larga. Cortaba a Loyola. El centro es de Brogi. Y nos llegó Spontón. Coudet. A Amodeo. El capitán de Platense. Lucha Amodeo. Le queda Spontón. Y Llana que sale. Rebota en Amodeo. Y es saque desde el arco para Gimnasia. Vamos a ver cómo reemplaza el conjunto de Reza. El club atlético platense. Al jugador Espina. Que es sin duda una pieza clave. En este conjunto de Vicente López. Dudó hasta último momento Ricardo Reza. Para reemplazarlo. No se decidía. Estaba el chico Fragola y también Treseguet. David Treseguet que es en definitiva el que está en estos momentos en el campo con el número 9. Miguel para el saque desde el arco. Larga la pelota. Spontón la baja con el pecho. Gira Spontón. Demoró. Pudo haber tocado de primera. Bustos la estaba esperando. Amodeo. Gran quite. El toque para Spontón de primera. Treseguet con la marca de Ortiz. Ganó el 6. Quedó golpeado Darío Ortiz. Creo que se llevó por delante el pie de Treseguet. Ya ingresó el Dr. Pauz. Para atenderlo. Tarda en recuperarse. El segundo zaguero central del conjunto visitante. Ya está todo normal. Y se hace el lateral a través de Coudet. La peinaba Maisterra otra vez. La terminó sacando Gustavo. Mayo. Ante Fabián Fernández y Guillermo. Larga la pelota. La deja salir el uruguayo Sanguinetti. Guillermo Sanguinetti va a hacer este lateral. Hasta ahora la situación más clara la ha tenido Gimnasia. A través de Guillermo Barros y Geloto. Y la salvada sobre la línea prácticamente de Daniel Mayo. Amodeo. Espontón. La va a buscar otra vez Espontón. Sacó y Llana. Mayo. Cerca Guillermo. Ortiz. Y Liana. La Rosa. Se mostraba Sanguinetti. Vino para el pícaro Fernández. No pudo con Brogi. Lucha Fernández. Ganó Brogi. A correr Bustos. En el cierre está Galvani. No se fue todavía la pelota. Sigue luchando Bustos. Le cometió infracción a Galvani. Vuelve Diego Bustos. El tiro libre es para Gimnasia. Le pega fuerte Sanguinetti. Amodeo. Otra vez Amodeo. Mal entrega para Claudio Espontón. Coudet. Lo marca Gustavo. Amodeo. La pisa ganó Gustavo Barros y Geloto. Y el terreno de juego por momentos va a provocar este tipo de jugadas. Llovió mucho en las últimas horas. Se quejó Amodeo. Un golpe en la cara. Un botín que resbaló sobre el césped. Y le dio en la frente. Espontón. Coudet. Cerca de Opaso. Pegó en Gustavo. Guillermo Barros y Geloto que lucha. La gana Beninca. Sigue Beninca. Lo tocaba Mayo. Sigue Beninca. Hasta ahí nomás. Espectacular quite de jugador Maisterra. Treceguet. No pudo con Liliana. La tiene otra vez Guillermo Barros y Geloto. Dos en el camino. La terminó reventando Daniel Mayo. Peinó Espontón. Claudio Galvani. La rosa. Recuperó Platense. Y atención con esta. No picó Espontón. La pelota fue demasiado larga. Jugó de memoria Maisterra. Y ahora la pelota la tiene Enzo Noce. No hubo infracción. Amodeo. Saraiva. El toque para Treceguet. Hasta el fondo irá con Dopaso. La marca del tres. Sin falta. Iba a pitar Marconi me parece. Sacó Dopaso. Beninca que no pudo. Por ser demasiado petizo. Amodeo. Espontón. Giró Espontón. Cayó y es tiro libre para Platense. Este es muy peligroso para el arco del jugador Enzo Noce. Girió muy bien Espontón. Prácticamente inventó la falta cuando no podía salir de esa jugada. Por ahora cinco de gimnasia en la barrera. Algunos de Platense también. Bustos que se enoja. Marconi que lo advierte. Espontón para pegarle. También está Amodeo. Se puede presentar la primera situación clara para el conjunto de Platense. Amodeo o Espontón. Va Espontón. Tapó el arquero. Sanguinetti mandó al córner. Buen remate de Espontón. No se quemandó la pelota contra un costado. Se le metía abajo. Sanguinetti la mandó al tiro de esquina para evitar problemas. Platense intentando dominar el partido. Gimnasia jugar de contraataque. Viene el tiro de esquina. Atención. Le quedó a Bustos. Hubo una mano. Del jugador Treceguet. Es lo que cobra Guillermo Marconi. Y sale rápido. Gimnasia de contraataque. Fernández. En T3. Sigue Fernández. Cayó Fernández. Tiro libre. Infracción de Amodeo. ¡Y se volaba, Marconi! 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 Toca Dopaso para Iliana. Otra vez el 3. Sergio Dopaso. Iliana, el cambio de frente. Ahí está Sanguinetti. Al área la tira. Guillermo. Beninca. No pudo con Mayo. ¡Ileana! ¡Afuera! Es tiro de esquina. La tocó Miguel. Buen remate del 5 de media distancia. Le va a pegar Beninca. Justamente en ese codo donde se va a construir una tribuna pequeña. El centro. Sacó Mayo. Topaso rechazando a cualquier parte. 0 a 0. Están empatando aquí en Vicente López. Platense y Gimnasia. Esgrima la plata. Zaraiva para el lateral. Trecegueta al suelo. Espontón que lucha con Iliana. Infracción del 5. El Ortiz, el de la marca. El que está funcionando como stopper. Encima de jugadores pontón. De Platense. A Bustos lo toma Galvani. Sanguinetti ahora. Galvani queda libre. Le pegó Mayo. La peinaron para Bustos. Llega primero Sanguinetti. ¿Se le va a ir? No. Broghi. Marcelo Broghi. El cambio de frente. Se viene Gustavo Barros Echelotto. Sigue Gustavo. Termina sacándola a Loyola. Lucha Iliana. La pelota larga. La va a dejar salir. No sé. Todavía no. Domina el número 1 de Gimnasia. Un momento que nos entregan una gentileza. A propósito del Día del Periodista. La gente de Platense. Que se porta muy bien con el periodismo. Sanguinetti el rebote. Mayo el hombre libre del fondo de Platense. Treceguet. Evidentemente no se entiende con Spontone. En esta primera etapa. Amodeo de primera para Claudio Spontón. Coudet. Zaraiva presiona Beninca. Quitaba la rosa. La pelota le queda a Broghi. De primera al área. Corre Bustos. Va a llegar antes. No sé. Broghi. Treceguet. La pelota es para Gimnasia. No está jugando bien el 9. El chico de Platense. De todas maneras hay que esperarlo. Nuevo lateral para Platense. Sobre su costado izquierdo. A cargo de Marcelo Broghi. Treceguet. Otra vez Broghi. Lo busca en Spontone. Ante Sortís de cabeza. Ileana. Amodeo con el pecho. Quitó Beninca. No pudo. Amodeo cayó. Estiro libre para Platense. La infracción. La cometió la rosa. Loyola acomoda y toma la debida distancia. Lo yola en forma de centro pasado. Maisterra. Otra vez. Maisterra. Amodeo. Corre Coudet. Llegará. Le quitó la pelota a dos pasos. Amodeo. Zaraiva. Caía Maisterra. Recuperó Gustavo. Trabó Amodeo. Beninca retrocede. Se la sacó de paso. Es Pontón. Sigue Es Pontón. Gana Ileana. Está Ortiz sobre él. La rosa. Broghi. Ahora Loyola. Jugando con Maisterra. Nadie sobre el costado derecho. 22 minutos del primer tiempo. Enzo Noce que tiene la pelota para el conjunto de gimnasia. Espega fuerte. Con pierna derecha buscando más allá de la mitad de la cancha. Amodeo de cabeza. Mala entrega de Trezeguet. Sanguinetti. Broghi. Otra vez Sanguinetti. Ahora Loyola de cabeza. Ileana. La rosa. Va a reingresar en cualquier momento Coudet. Que en la última jugada terminó lesionado. Sanguinetti. Mayo que se la deja. Se viene Guillermo Barros y Gelotto. Se perdió otro gol el mellizo. Error de Mayo que dejó picar la pelota. Y se le fue por atrás. Otra vez Guillermo Barros y Gelotto aprovechando. Quedos en el fondo de Platense. Dos pasos. El cambio de frente. Coudet que recuperaba. Jugaba Beninca. Ganaba Amodeo de gran trabajo a esta altura. Borges buscándole espontón. Ortiz como siempre sobre él. Bustos. Amodeo. El taco de primera para Borges. Cortó la rosa. Ganó Borges. Enganchó el tres. El rebote. Llegará Beninca. Amodeo. Le quedó espontón. Espontón. No sé. Este jugador. Se acaba de perder por segunda vez el gol para Platense. Esta fue la más clara de todas. Ileana. La rosa. Otra vez Ileana. Y la marca Amodeo. Ganó el cinco de gimnasia. Dos pasos a toda velocidad ya en campo de Platense. Guillermo. La pisó Guillermo. Le ganó Mayo. Trece guet. Le entraba fuerte Ileana. Estilo libre para Platense. Daniel Mayo con pierna derecha. Beninca. Ortiz ganó. Carlos Amodeo. Daniel Loyola. Pegó en Beninca. Quería Fernández. Beninca. A correr Guillermo no va a llegar. Recibe José Miguel. Va a devolver el uno de Platense. Ya le pegó fuerte a campo de gimnasia. Otra vez Ortiz sobre Spontón. Ahí está Spontón. También Ortiz. Infracción del seis. Y estiro libre para Platense. Irónicamente el agente local lo aplaude a Marconi. A Amodeo va a buscar la pelota. El partido sigue cero a cero. Con un Platense que intenta dominar. Jugar permanentemente con la pelota y en campo de gimnasia. Y un conjunto visitante. Que se tira atrás. Para aprovechar el contraataque. El centro es de Amodeo. Cabezazo. Vuelve Brogi. Sale Mayo. El regalo fue para Guillermo. Totolo, yo la justo. Maesterra, Amodeo. Ahora, dos pasos también que recibe la pelota. La Rosa. Se viene el ocho. La pelota al área. Cortó Loyola. Sale el seis. Spontón. Dos pasos está sobre él. El toque de Spontón. No pudo. Se está extrañando Espina. Corre la Rosa. Pega en él la pelota. Va a reponer Platense. A través de torneos y competencias. Y para todo el país. Estamos viviendo este Platense cero. Gimnasia cero. La Rosa al suelo. Fernández. Lo marca Mayo. Fernández gateando. Mayo le quita la pelota. Quedó lesionado el pícaro. Sacó Mayo. Ileana de cabeza. Se fue de la cancha. El pícaro Fernández quedó golpeado. Me parece en esa jugada. Por lo menos eso es lo que demuestra. Se ingresan los asistentes de gimnasia. Nuevamente para atender a un jugador visitante. ¡Alto dátal! ¡Haciga! ¡Está bien! ¡Vamos! 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 Se va fuera del campo de juego el pícaro Fabián Fernández para seguir Atendido Va a reponer Platense como vemos En ese lateral Galvani, Ortiz Mayo Que salvo Algún descuido en el fondo Alguna distracción ha jugado bien Quitó Bustos El toque para Espontón, demasiado largo Salió en Ose Espontón No tuvo salida el once Amodeo La tira contra el área del capitán La peinaron de cabeza No pudo llegar Maisterra Hernán Maisterra Ayer sábado Volvió nuevamente a México Ya para jugar definitivamente en el Toluca El uruguayo Hugo Romeo Guerra Una baja Que va a ser muy sensible en el conjunto de Perfumo Sin duda Como la despina en estos momentos para el conjunto de Platense Galvani que la va a dejar salir Hubo infracción contra el dos Vuelve Bustos Estilo libre para Gimnasia Ganaba Brogi Era Loyola La perdía Treseguet Latina y Liana Lo agarraba Modeo Coudet Otra vez Espontón Cerca dos pasos Sigue Espontón Infracción del cinco Que pegó muchísimo Amarilla para Iliana Tardía El primer amonestado del partido Número cinco Andrés Iliana Amodeo acomodado frente a la pelota El centro del cinco La peinaron de cabeza Sacaba Barros y Geloto La terminó reventando Ortiz Mayo Abre la cancha para nadie La rosa Salida con el uruguayo Sanguinetti Sigue Sanguinetti Cortó Coudet antes que Beninca Treseguet Hernán Maesterra a la salida A través de Saraiva Amodeo y el taco Espontón Amodeo Bustos Otra vez el diez Bustos Le quedó corta la pelota La va a sacar Ortiz Otra vez Bustos No se fue la pelota Ahora sí a través de Galvani Es lateral para Platense El ocho Coudet para el lateral Espontón Se fue la pelota Estido de esquina para Platense Desde el costado derecho Claudio Espontón acomodando la pelota Loyola se queda en la mitad de la cancha El córner de Espontón Enzo no se Carlos Amodeo está cumpliendo La función de Espina por momentos Es el que intenta tirar las paredes Hacerse dueño de la pelota Junto con Espontón Teniendo en cuenta que entre Maesterra y Coudet Le pueden cubrir la espalda En la paz defensiva Espontón que no pudo Sacó Dopaso Mayo Cabeceaba La Rosa Sacaba a Loyola La tiene Dopaso Liliana otra vez Dopaso Rubén Beninca Mayo que vuelve a ganar Y a poco intenta salir gimnasia Como que no quiere jugar tan retrasado El partido Es movido Es intenso Pero no hay llegadas Frente a los arcos Daniel Mayo Para el tiro libre Lo buscaban a Espontón Cerca estaba Treceguet Amodeo Cayó Maesterra Sale Beninca para gimnasia Guillermo Barros y Geloto El regalo para Loyola El regalo para Barros y Geloto Evolución de gentileza se llama Loyola Carlos Amodeo Todavía en campo de Platense Coudet La salida con Zaraiva Cerca estaba Gustavo Espontón con la marca de Ortiz Ortiz afuera Lateral para Platense Sin embargo la pelota pegó en Espontón Dice el árbitro Mayo otra vez lateral Marcó la infracción Guillermo Marconi Del Pícaro Fernández Otra vez Mayo Para el tiro libre Ah esto fue muy malo Dos pasos Amodeo Últimos 8 minutos De este primer tiempo Mayo Coudet De primera Treceguet que gana Le queda Amodeo La pelota para Espontón Justo cortó El jugador Galvani Zaraiva La tira al área La pelota es de Enzo Noce La salida Con Sergio dos pasos Se mueve el cabezón El Pícaro Fernández Amodeo Otra vez Fernández Se la deja Beninca Gustavo Dos pasos Iliana Ortiz La salida con Galvani Treceguet y Espontón Junto a Bustos Presionando la salida Brogi Maisterra Que manda la pelota afuera En cuanto a jugadas En cuanto a peligro A riesgo Estamos viendo un pobre Primer tiempo Ninguno de los dos equipos Termina de redondear la idea Corre Bustos En el cierre está Ortiz Bustos Lo tiró Ortiz A cualquier parte Saque desde el arco Para Gimnasia Hasta ahora en la tabla De posiciones Platense A dos puntos De los líderes Tiene una unidad más Que Gimnasia Esgrima la plata Beninca la pelota Para Fernández Cortó Muy bien Brogi Sacó Loyola Sanguinetti La rosa Otra vez Guillermo Sanguinetti Le arro la pelota Bustos El cierre Galvani Lateral para Platense Lo agarraron Penal Cobra Guillermo Marconi Lo agarraron A Bustos Era Maesterra Lo agarraron A Maesterra Cuando entraba Al área Y es penal Para el conjunto De Platense Muy cerca del final De la primera etapa Una infracción clara Como para no discutir Se sigue quejando Ortiz Con el árbitro Guillermo Marconi Amodeo discute Cuando paso Los jugadores de Gimnasia Seguramente están pidiendo Tiro libre Entendiendo que la infracción Fue fuera del área Hay que aclarar Que la línea Corresponde también Al área Una linda jugada Como para ver nuevamente De todas maneras Claudio Espontón Para abrir el marcador El penal para Platense Marconi Que pide que no se adelanten Va Claudio Espontón Gol De Platense Claudio Espontón De penal Cerca del final Del primer tiempo La tocó a un costado Y en un partido Muy parejo Platense le gana A Gimnasia 1 a 0 Fernández La rosa Lo marca Broghi Sigue Broghi Lo presionan dos jugadores No lo fue a ayudar nadie Ahora la saca el 3 Gana Platense 1 a 0 Un gol psicológico Bárbaro Como para encarar El segundo tiempo De otra manera Infracción Contra Sanguinetti Vendrá el tiro libre El centro de Sanguinetti Miguel con los puños Iliana Le quedó Beninca Tiró Beninca Salió Miguel Controlo el arquero Dos pasos Se va con todos Gimnasia Para empatar Antes Del intermedio Apurado al banco De Platense Gustavo Barros Sacó Saraiva Gustavo de cabeza Modeo Coudet Treseguet Ortiz Cortó Treseguet Galvani Estiro de esquina Para Platense Espontón Para el tiro de esquina Como siempre Desde el sector derecho Viene el córner Espontón Cerrado Sacó Noce Con los puños La rosa Que la peina Fabián Fernández El contraataque Cortó Mayo Dos pasos Que demora Gustavo Treseguet Ahora Espontón Otra vez el nueve Treseguet Le salió el arco Noce Un minuto Un minuto más Dice Guillermo Marconi Que se va a jugar De este primer tiempo Amodeo Dos pasos Lo agarraban a dos pasos Estilo libre Se hace rápido Con Ortiz Claudio Galvani Sanguinetti Sanguinetti Cerca Bustos Sigue el uruguayo Sanguinetti Diego Bustos Que lo persigue Al área La pelota El rebote La termina sacando Mayo Ante la remetida De la rosa Galvani Sanguinetti No la podía bajar La rosa Otra vez Sanguinetti A la tribuna Que ocupa tan solo Esa bandera de Platense Últimas imágenes De este primer tiempo Está ganando Platense 1 a 0 Con el gol De Claudio Espontón De penal Sacó Mayo La pelota para Espontón Ortiz Y Noce Para recuperarla Sacó Ortiz Que pegó a Bustos Treseguet Marconi espera Para terminar Este primer tiempo Pita Marconi Final del primer tiempo Muy chato Platense Le gana 1 a 0 A Gimnasia de Grima La Plata Va a comenzar el segundo tiempo No hay ninguna modificación En los equipos Marconi que va a dar la orden Toca Beninca Movió Gimnasia Arrancó el segundo tiempo Sanguinetti Fernández Giró ante la marca de Amodeo Sigue Fernández La devolución de Beninca Fernández Marcó Mayo Galvani Otra vez el uruguayo Sanguinetti Maisterra que sacaba Iliana de cabeza También Loyola Se va a ir la pelota Sanguinetti Broghi Y Sanguinetti Que va a reponer Desde ese costado Guillermo Sanguinetti Y el lateral Fernández Sigue Fernández Le queda la rosa Al arco la rosa Miguel No está jugando bien El pícaro Fabián Fernández Hoy vuelve a la titularidad Pero hasta parece falto de ritmo Por momentos Espontón Treseguet Es francés Treseguet Nació en Europa Juega en Platense Se tiene Dieciséis años José Miguel Acomodándole la pelota A Daniel Mayo Fuerte derechazo Buscando la mitad De la cancha No llegó la pelota Coudet Fuerte Maisterra Con la rosa Hay tarjeta amarilla Para el número 8 Quedó muy lastimado Maisterra Recién ahora Autorizan a los doctores Los dos amonestados Hasta el momento Son de gimnasia Iliana Y ahora Gustavo La Rosa También Amodeo Que está Muy caliente Por protestar Recibió la amarilla El capitán de Platense A ver qué pasa Sigue muy exaltado Amodeo Los compañeros Los separan Porque si no Marconi lo va a echar Maisterra Sigue siendo atendido Lo ayudan a levantarse Hernán Maisterra Número 7 De Platense Fue con la pierna arriba Como para trabar Y se encontró Con la de la rosa Que vive en busca De la pelota Que estaba más arriba Sale muy mal Hernán Maisterra Ahí se va de la cancha Hernán Maisterra Después De su cruce Con el jugador La Rosa Lo van a retirar En camilla Claro La camilla A esa altura Va a ingresar Sebastián Villoldo En el conjunto de Platense Ya sacó Mayo Galvani La Rosa El cruce De Sanguinetti Para la salida De Sergio Todo paso Gustavo Barros Yeroto Lo marca Zaraiva Con infracción Tiro Libre Para Gimnasia Va a volver Maisterra Va a volver Al campo Con 10 Por ahora Platense Fernández Fernández Lo estaban agarrando Guillermo Barros Yeroto Estiro libre Para Gimnasia Muy cerca del área Prácticamente En la línea En el momento Que vuelve Hernán Maisterra No hay distancia No está la debida distancia Me parece Más atrás Dice Marconi Le va a pegar Beninca El rebote Beninca Saca Zaraiva La corre Dos pasos Se frena Va a mandar El centro Miguel Ya sacó José Miguel Ortiz que responde De cabeza Picaba Guillermo Sacó Mayo Maisterra Espontón El toque De primera Está habilitado Bustos No Me quedan Varias dudas No sé Si no estaba En la misma línea Los hinchas de Pladense Siguen acumulando Bronca Contra Guillermo Marconi El taco El taco de Fernández Corre Beninca Sacó Mayo Bustos Maisterra Amodeo Sanguinetti De cabeza Para la rosa Sacaba Maisterra Galvani Pega En Bustos El arbitraje De Marconi Convengamos No es del todo Bueno Por lo pronto Es desprolijo Hay algunas jugadas Que quisiera ver Nuevamente Como para terminar De redondear Un concepto A mi no me gusta En general Como dirige Marconi Sanguinetti Dos pasos Ya en campo De platense El toque Para dos pasos Va a ser demasiado Largo No podía Iliana Saca Galvani Galvani Brogi Sacó Saraiva Está adelantado Claudio Espontón Indirecto Para gimnasia No se No se Dos pasos Galvani Está ganando Platense 1 a 0 El gol Lo convirtió Espontón De penal Casi Casi al finalizar Casi al finalizar El primer tiempo El tiro libre Es para gimnasia Lo hace la rosa Lo hace la rosa Coniliana Obligan a correr A lo paso Cerca está Espontón El toque Es para Darío Ortiz Sigue Guillermo Barros Y el otro Cayó El penal Lo tocó Loyola Que dice Yo no hice nada Pitó Marconi Y es penal Para gimnasia Que en el mismo arco Se va a tomar revancha Del disparo De Espontón Le va a pegar Dos pasos Va do paso Le pegó Afuera Regreso sin gloria Para Sergio do paso Se salvó Platense Sigue ganando 1 a 0 Dos pasos Y es penalizó Como se lamenta Dos pasos El saque Desde el arco Lo va a hacer Mayo Buscando más allá De la mitad De la cancha Dos pasos Acaba de cabeza Caía Caía a Modeo La infracción La marcó Liliana Que ya está amonestado Habilitación para Espontón Se quedó dormida La gente De gimnasia Pero se le fue La pelota larga Al delantero Gustavo Fue oportunidad Desperdición Gimnasia Cayó Gustavo Barros La infracción La cometió A Modeo Y se va de la cancha Estaba amonestado Muy exaltado El 5 Y ahora cometió La infracción Se queda Con 10 Platense No supo calmarse Carlos A Modeo Y bueno Ahora dejó su equipo Ganando Pero con un jugador menos La cinta de capitán Va a parar Al brazo derecho De José Miguel Alternativas cambiantes En este segundo tiempo Ahora Di Yoldo Va a ingresar En cualquier momento En Platense Hay que reforzar La mitad de la cancha Se irá Trezeguet Si, se va a ir El número 9 El francés Trezeguet Uno de los jugadores Más jóvenes Del fútbol argentino Ingresa con el número 14 Sebastián Villoldo Con el francés Trezeguet Y Eliana Ahora se va a ir con todo Gimnasia Gustavo Barros Echeloto que corre Coutet que marca Saque desde el arco Para el conjunto De Platense En pocos minutos Dos pasos De rol penal Para Gimnasia Y a Modeo Se hace echar Para Platense José Miguel Que se toma todo El tiempo posible Se acomoda La capitanía Y el árbitro Lo va a amonestar Amarilla Para José Miguel Que forma tonta De ganarse una Amarilla Daniel Elmayo Con pierna derecha Ganaba Maisterra Le queda a La Rosa Fernández La Rosa ganó Maisterra Sanguinetti Maisterra con infracción Si La colgó al revés El árbitro La gente de Platense Está decididamente Enfurecida Ya Con el árbitro Y que por momentos Se le escapa El partido de las manos Deja Pasar Muchas infracciones Iliana Beninca Se venía Gustavo Sacaba Villoldo Do paso Iliana Sanguinetti El uruguayo Recibiendo El toque para La Rosa De primera Para Sanguinetti Lo está corriendo Maisterra Basta Le dijo Guillermo Marconi Estilo libre Para Gimnasia Sanguinetti Acomoda La pelota En el centro Del uruguayo Sanguinetti Y gol De Gustavo Barros Echelotto El empate De Gimnasia El centro De Sanguinetti Y el cabezazo Que agarró Dormida La defensa Y al arquero Miguel Platense Uno Gimnasia Uno Y ahora La gente De Gimnasia Que en la tribuna Popular Se vuelve Loca Por este empate Espontón Tiene varias jugadas Preparadas Desde la salida De la mitad De la cancha El conjunto De Platense Ricardo Reza Que se desespera Del banco De los suplentes Y el tiro libre Para Platense Se durmió Toda la defensa Del conjunto Local En ese centro Todo Gimnasio Prácticamente Todo en la barrera Le pega Espontón Quedó en la barrera La pelota Y las ilusiones Coudet Corre Brogi Otra vez Brogi Abajo Sanguinetti Uno A uno El partido Brogi El lateral La peinaron Para Augustos Sacaba Sanguinetti Sarayba Que deja Mayo El último Hombre De Platense Espontón Que la peina Maesterra Lo enganchó De espaldas Augustos Oh Cómo se enoja El 10 Sale La rosa Lo persigue Maesterra No tiene amarilla Pero En cualquier momento Se la va a ganar Beninca Do paso Pide Fernández En el segundo palo Beninca Brogi Con lo justo Lateral Para Gimnasia La pide La rosa Gira La rosa Marcó Brogi Caño Sanguinetti Y la pelota Para Platense Digamos que Viendo nuevamente La jugada Del penal De Platense Podemos apreciar Que la infracción Se cometió Fuera del área Espontón El toque Para Bustos Es el segundo Bustos Justo No se Se quedó Con la pelota Le tiró El caño Pero no pasó Beninca Coudet Lo superó A Iliana Sigue Coudet En el camino Beninca Do paso El regalo Para Maisterra Bustos Espontón En el segundo palo La tiró de memoria Corría Espontón Lo cubría Ortiz Sale No se Por momentos Da la impresión Que Platense Bajó los brazos Está con bronca Y gimnasia Ahora Levantó En cuanto a su nivel Mayo Mayo ubicando La pelota Le pega el dos Buscándole Espontón El toque de Villol Lo corre Espontón Antes llega Darío Ortiz El regalo Para Saraiva El centro De Saraiva Por abajo Y otra vez Sacando Iliana Se va con la pelota Guillermo Barros Ellelotto Pedía mano El jugador Mayo Sigue Guillermo Guillermo Tapó Miguel Otra vez Barros Ellelotto Cayó No hubo infracción Dijo Marconi Que estaba lejos No se fue la pelota Ortiz Se frena En la jugada Con Iliana Tuvo otra chance El conjunto De Roberto Perfumo Fernández Fernández No pudo Con Broggy Bustos Corre Bustos Llega primero El toque Para Espontón De atrás Lo paso Con infracción Estiro libre Para Platense La fuerte Marcación De gimnasia Lo priva Platense De esa salida Rápida Ese toque corto De tres cuartos De cancha Hacia adelante Lo marcaron Muy bien Espontón Entre Ortiz Y ahora Lo paso La tiene Fernández Fernández Lo marca Broggy Sigue Fernández Con infracción Con infracción No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sale para gimnasia. Sergio Dopaso. Guillermo Barros de Yeloto lo marcaba el jugador Saraiva. Liliana Beninca la tiene gimnasia. Ahora Saraiva. Es Pontón. Guilloldo y el regalo para Noce. A través de torneos y competencias y para todo el país estamos viviendo Platense y Gimnasia por una nueva fecha del torneo clausura. Por ahora están empatando uno a uno. Sanguinetti. Fernández caía. Sacó Broghi. La Rosa presionaba a Bustos. No pudo, digo Bustos, salió la Rosa. Fernández quiere escapar a la marca de Loyola. Sigue Fernández. Uno de los mejores de Platense. Mayo que cortó y salió jugando. Salido. Salido. Tasquio. Gracias. Y hoy. Se viene Bustos Trabó con Galvani Claudio Galvani que quiere salir jugando El toque a la ubicación de Liliana Beninca Falta que se meta más en el partido De Uruguayo Beninca para Gimnasia Le haría falta Loyola De primera Sanguinetti y ahora Galvani Coudet Lateral para Gimnasia Gustavo Barros Giró, quitó Brogi La pelota es para Spontón Ortiz Galvani Dos pasos ahora Liliana Cerca es Spontón La pelota para Gustavo Liliana otra vez Dos pasos abiertos sobre el sector izquierdo Para él fue la pelota El quite de Villoldo Sacó Zaraiva Iliana Corría Barros El cheloto La pelota le queda a Spontón Bustos Va a llegar el 10 Diego Bustos Espera El jugador es Spontón Contra 4 El regalo fue para la Rosa Sanguinetti Dos pasos El cambio de frente para la Rosa La Rosa Ganó el tiro de esquina Que desde el sector derecho será para Gimnasia Con un jugador menos El conjunto de Platense fue expulsado a Modeo Vendrá el tiro de esquina Sube Iliana Ortiz se queda Al igual que Galvani La Rosa en el primer palo Miren el tiro de esquina Miguel que salió mal Hubo mano Dice Guillermo Marconi Jueven los de Gimnasia Se salvó el conjunto de Platense Le pega Mayo La Rosa En estos momentos al conjunto de Platense Le faltan dos jugadores fundamentales Especialmente la mitad de la cancha Una zona En donde trabaja muy bien habitualmente El conjunto de Ricardo Reza Espina que no jugó Y a Modeo que fue expulsado Y que además Hasta ese momento había sido Una de las figuras del partido Dos bajas Muy importantes Sanguinetti Cortó Loyola Otra vez Sanguinetti ganó Loyola Le queda a Brogi Sacaba a Villoldo El toque para Gustavo Gustavo por arriba Se perdió el segundo gol Era el triunfo de Gimnasia Sale Coudet Maisterra Ahora Brogi No tiene respuesta Futbolística el conjunto de Platense Coudet Coudet No tiene salida No tiene quien se haga el dueño De la pelota y de la iniciativa Se miró totalmente sin idea Platense El lateral lo va a hacer Brogi Va a ingresar en Gimnasia Fabio Fernández Se retiró el número 10 Rubén Beninca Para trabajar la mitad de la cancha Para tener más dinámica me parece Más ida y vuelta Platense es el claro dominador Gimnasia digo Gimnasia digo En estos momentos El cambio de Dopaso La Rosa Sacó Coudet Es córner Tiro de esquina para Gimnasia Desde el sector derecho Le va a pegar Guillermo Barros En Gieloto Pasó a tener el dominio del partido El conjunto Platense Aprovechando la superioridad numérica El centro de Guillermo Barros Y Gieloto Cabezazo Desviado Había entrado Galvani Era Fabián Fernández El que cabeceaba Muy nublada la tarde Amenazante de lluvia Aquí sobre Vicente López Viene el tiro de esquina Salió Miguel con los puños De cabeza a Brogy Espontón Le quedó muy larga No la pudo dominar Encima sobre este césped Maisterra con la pelota Se la jugó atrás Zaraiva Espontón Dos pasos La recupera Platense Coudet A Rosa cerca La pelota es para Brogy Lo corre Guillermo Le colocó mal el cuerpo Sí señor Es tiro libre para Gimnasia Es para Platense Y Brogy acomoda la pelota Espera Espontón en el punto del penal Lo persigue Ortiz El centro es de Brogy Pasado Corre El jugador Zaraiva Y ahora es tiro de esquina También para Platense Ya superamos Los 30 minutos De esta etapa final Están empatando Uno a uno Platense Gimnasia Viene el córner Despontón Cerrado Fabio Fernández Quiere rebote El disparo Galvani Sigue presionando En estos instantes El conjunto local Mayo Otra vez Mayo Que la deja picar Le queda Loyola Otra vez Loyola De cabeza La Rosa Que lo anticipa Bustos Y Liana Ahora Fabio Fernández La marca de Villoldo Y el lateral Para Gimnasia Fernández Sigue Fabián Fernández La Rosa Cerca Coudet Y Liana La habilitación Para Fabio Fernández Se quiere levantar No pudo con la marca Salía Villoldo La tiene Espontón Espontón levantando Para la ubicación De Bustos Se frena Bustos Engancha Lo espera Coudet Le pegó No llegó Espontón Esa fue una buena combinación De Platense Hacía rato Que no ensamblaba Una jugada Buena Colectiva Seguirá el partido Con este empate Sanguinetti Enganchó Sanguinetti La perdió Con Bustos A ver si gana Diego Bustos El regalo Fue para Ortiz Limitando el córner Sale Galvani Fuerte de derecha Buscando el campo De Platense Broggi No podía Maesterra Le ganaba El otro 7 Gustavo Barros Echelotto Villoldo El regalo Para Dopaso Otra vez Gimnasia Con la pelota Reza Aprovecha Y mira el partido De parado Barros Echelotto Iliana En cualquier momento Ingresa Diego Díaz En Platense Galvani Espera la devolución Sanguinetti Baros Echelotto Para Sanguinetti Cortó Mayo La pelota Iba para Espontón Que cae fastidiado Muy pocas pelotas Le llegaron bien En este partido Estuvo muy solo Arriba Le faltó alguien Que congeniara Con él La rosa Baros Echelotto La rosa El regalo Es para Mayo Saca de cabeza La buscaba Sanguinetti Sacó Loyola Ortiz Dos pasos El aliento De la gente De gimnasia Gustavo La rosa Al área Mayo De cabeza Y la pelota Que se va al córner Se va a ir Bustos En el conjunto De Platense Va a ingresar Diego Díaz Con el número 16 En cuanto Marconi Lo vea Marconi dice Que esperen Que se haga el cambio Ahora El 16 Diego Díaz Que le grita a Bustos Que salga Que él tiene que entrar Ahí se retira Diego Bustos El número 10 De un trabajo No muy bueno No como el de otras tardes Y en general Platense No se pudo lucir Hoy Viene el córner Cortito De Barros y Geloto El centro De la rosa Pasado Sacaba Mayo Corre Fabián Fernández No se fue la pelota El centro de Fabián Sacó Villoldo Dos pasos Pegaba en Saraiva Sale Es Pontón Sale Platense Pontón Diego Díaz La primera infracción Que le cometen Al 16 De atrás Galvani Estiro libre Para Platense Siguen empatando 1 a 1 Aquí en Vicente López Brogi con pierna izquierda Buscándolo a Diego Díaz Le ganó Dos pasos De cabeza El toque de Guillermo Para la rosa Barros y Geloto El centro Mayo Muy fácil De cabeza Eso es facilitarle El trabajo A los centrales Cortó Brogi Antes que Loyola La tiene la rosa El toque con Sanguinetti A presionar Va Coudet Loyola Sanguinetti Ahora Hernán Maisterra Se la deja Coudet Sale todavía con aire El jugador Coudet La pelota es para Platense En campo de gimnasia Con el partido 1 a 1 Saraiva La perdía Maisterra Sanguinetti Que dio golpeado Gustavo Barros y Geloto Iliana Gustavo que recibe Dos pasos Está abierto en la izquierda Ahí Con la pelota El número 3 Que salió un ladrillo El taco Mayo El rebote Y el lateral Últimos 5 minutos De este partido Algunas personas De Platense Que aburridos Y fastidiados Empiezan a retirarse De la cancha Los de gimnasia Permanecen En su tribuna Cayó Fernández No me pareció Que fuera infracción Otro de los jugadores Que no apareció Fabián Fernández No está pleno En cuanto A la parte física Por eso debe ser Iliana Sanguinetti El centro El centro de Sanguinetti De cabeza Gustavo Barros y Geloto La mandó por arriba Del travesaño Acomoda José Miguel Como siempre Le va a pegar Daniel Mayo En general El mejor jugador De Platense Fue muy bien A Modeo También Mientras estuvo Pero se hizo echar Por un momento De calentura Iliana Dos pasos Cortaba Maesterra Sale Loyola Jugando con Diego Díaz Marca Iliana Cayó Diego Díaz Y es la segunda infracción Que le cometen En estos momentos No se nota para nada La ausencia De un jugador En Platense Diego Díaz La bajó de cabeza Pero a la espalda De Espontón El que debería hacer notar Esa diferencia Por supuesto Que es gimnasia Que tiene un hombre más Dos pasos Guillermo Barros Echeloto Fabio Fernández Quería jugar con Gustavo Barros Echeloto Cortaba Maesterra La tiene Espontón Diego Díaz Se la pidieron Creo que es eso Lo que marcó Guillermo Marconi En estos momentos El partido es equilibrado Volvió la paridad Loyola en forma de centro No le llegó a Diego Díaz Corría Saraiva Guillermo Barros Echeloto Con la pelota Agarra de brazos Saraiva Estiro libre Para gimnasia Salen rápidamente Con Fabio Fernández La larga Al lateral Manda Mayo Últimas imágenes De este partido Por una nueva fecha Del torneo Clausura Aquí en el estadio De Platense El local Y gimnasia Están empatando Uno a uno Comunicado De la policía De la provincia De la persona Sández Se solicita La colaboración De un técnico Mayo en el cierre No se fue la pelota Villoldo Y otra vez Es lateral Para el conjunto local La tribuna Aprovechan Para hacer jueguito Con la pelota Marconi pide Una nueva Y Fernando Saraiva Va a hacer el lateral Jugaban con Diego Díaz Guillermo Barros Y el otro Cae No hubo infracción Saraiva Cortaba la rosa Diego Díaz La carambola Y otra vez Liliana El árbol Está jugando Con una pelota Debajo del brazo Ahí la sacó De la cancha Marconi Dos pasos Engancha Dos pasos Y Guillermo Marconi Marca el final Del partido Un encuentro Chato Anodino Por momentos Dos pasos